Solo de pensar en él, el saber que está volviendo, siento mi cuerpo temblar. No es tan incomprensible, princesa. Después de todo, su marido es un hombre poderoso. Un guerrero, temido por su valor y bravura. Además de su buena apariencia, claro. A veces pienso, si no lo tuviera más a mi lado, no sobreviviría. Tal es mi dependencia. Tendrá que superar esa debilidad, mi querida. Si en serio deseas ser madre, habrá otro ser al cual tendrá que entregarse. Yo sé. Y lo que más quiero es dar un heredero a Nebo Saradán. Y mientras eso pasa, seré como su sierva personal, atendiendo cada deseo que él tenga, convirtiéndolo en el más feliz de los hombres. Cuidado, princesa. En caso de que ella esté embarazada, cualquier esfuerzo adicional puede ser peligroso. En cuanto a eso, no se preocupe. El amor de Nebo Saradán solo me hace bien. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Llegaron! ¡Vamos! ¡Princesa! 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 Es bueno tenerte de vuelta, esposo mío, sano y sano El favorito de Nemo Incluso los pocos momentos lejos de ti, Amitiz Solo tormento Ay, estaba tan afligida porque regresaras No sabes cómo me sentí tan sola sin ti No tienes idea de cuánto te extrañé, mi amor Ay, gracias a Ishtar regresaste Ay, qué abrazo tan fuerte, mi dulce amada No puedo respirar Yo resuelvo este problema Qué bonito, digo, aquí estoy Solo de verte tan cariñosa, veo que la cacería sirvió para algo Mi amor, casi muero de nostalgia No tengo tiempo, mi amor Cada día lejos de ti es como si fueran muchas lunas Dijiste, la Mashtú La terrible criatura de las tinieblas que persiguen niños y embarazadas Y nuestro indefenso hijo casi cae en las garras de este ser infame Ay, no, bonito Tuve mucho miedo Tuve tanto miedo, no, bonito Ella camina por los corredores de madrugada Que paso su tenga piedad y los proteja Parece que la Mashtú recorrió el palacio rompiendo cosas y dañando piezas Dejó una ave muerta en la cama de nuestra hija Nitocris Esa divinidad maligna aprovechó mi ausencia para aterrorizarlos Ya hice todos los rituales necesarios Y pedí la flemencia del dios de los demonios para que la Mashtú nos deje en paz No hubo más manifestaciones Samurramat consiguió amuletos para todos Incluso para los recién llegados Creo que no los necesitaremos La cacería también tuvo sus insabores Fuimos atacados por leonas hambrientas Tu hermano por poco era devorado ¿Eso es verdad, Deni? Sí, fue terrible Yo me alejé un poco del campamento Creí que iba a morir ¿Y cómo escapaste? ¿Mataste a la fiera? Yo estaba cerca Y lo salgé Ay, mi amor Qué bueno que estabas cerca Gracias, jefe de la guardia Estaré eternamente agradecida No hay nada que temer, amigos míos Como regresamos victoriosos La Mashtú no nos puede hacer ningún daño Con tales preciosidades Los dioses Ishtar, Shabash y Nergal Los bendecirán por siempre También trajimos cachorros Los pequeños leones crecerán aquí en la capital La tierra más poderosa Donde las bestias salvajes se culparán ante nuestro rey Entonces, Samurramat, dime En cuanto a nuestros enemigos ¿Cuáles son las novedades? Es raro que Baltasar no esté aquí adorando al rey No va a creer el motivo de su ausencia El gobernador trajo dos esclavas moribudas Al palacio ¿Esclavas? ¿Y adivine a quién pertenecen? ¿A usted? Creo que al sumo sacerdote no le va a gustar nada, nada Cuando se entere que Daniel trajo a sus esclavas aquí al palacio Veloso puede estar con la ley de su lado Pero no tiene derecho a someterla a su trato inhumano Daniel hizo lo que se tenía que hacer Estoy de acuerdo Pero eso seguramente traerá consecuencias ¿Shalom? Shalom ¿Cómo vamos con nuestro plan para atrapar a nuestro ladrón Que está desviando el oro de las minas? Tuvimos complicaciones la noche anterior, Matías Ah Ese asunto tendrá que esperar un poco, mi amigo Abednego Te dije que descansaras Lo intenté, amigo Pero no pude Fui a buscar fuerza en las escrituras Siempre me tranquiliza Estaba leyendo salvos Sligo Sligo No pude Le dirán, Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza y en Él confiaré. Porque Él te librará del lazo del pajarero y de la peste perniciosa. Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas te cobijarás. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No tendrás miedo al terror de la noche, ni de la flecha que vuela en el día, ni a la peste que se echa en la oscuridad, ni a la mortandad que asola el mediodía. Mil caerán a tu lado, diez mil a tu derecha, pero eso no te afectará. ¿En dónde estoy? ¿Qué sucedió? No te preocupes. Te vamos a cuidar. ¿Y Lía? Las trajimos al palacio. Ella se pondrá bien. Ella está en el salvo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué están haciendo con estas piezas de mi propiedad? ¿Qué pasa? Lo recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu hijo? Salió. ¿A dónde? No sé. ¿Por qué? Porque creo que habla de más. Ah, por el contrario. Jorzabo casi no habla. No te pases de lista, Shag Shag. Lo que se dice aquí dentro, en la Casa de la Luna, no se grita a los cuatro vientos. El muchacho puede quedarse sin lengua. ¿Podrá tocar la flauta sin esa parte del cuerpo? No sé por qué están haciendo insinuaciones. Mi hijo es la persona más correcta que conozco. Por casualidad, no. Yo cuando me vio llegar. Él no tiene motivos para esconderse de nada ni de nadie. Vamos a ver. Vamos a ver. Significa que muy pronto estaré frente a frente con él. Debo irme. Pero volveré. Y adviertele a tu hijito que me dé una plática. Pide a los dioses que Jorzabo no haya hablado de más. Dioses, ayúdenme a encontrar el camino para que mi hijo salga de esto sano y salvo. ¡Anda! ¡Hablen conmigo! Si los dioses no me quieren ayudar, ¿quién podría? Ya sé. Baltasar trajo a las esclavas al palacio. Sí. Y además rechazó la ayuda de Zamurramat en una evidente falta de respeto a los dioses. Disculpa por traerte este asunto ahora, pero pensé que cuanto antes... Te hiciste bien, pero debemos crear un problema por eso. Debe existir alguna explicación para que él actuara así. Pero el problema ya está creado. Si el rey respeta todas las creencias, en esto incluido hasta el dios de los hebreos, no puedes permitir que nuestros dioses sean desconsiderados de esa forma. Aún más por un cautivo que fue ascendido al cargo de gobernador. ¡Entre! ¿Qué sucede? Mi soberano, el sacerdote veroso solicita una audiencia con el rey. Lo pidió con urgencia. Dile que me vea más tarde en el salón del trono, en cuanto anochezca. Sí, señor. Ahora voy a bañarme. Estoy realmente exhausto. Es más fácil enfrentar leones que estos interminables problemas del palacio. Por lo menos aquí me tienes, mi amor. Es verdad. Eso hace la diferencia. Pero cuéntame bien lo que pasó. Bel Sassar desapareció durante horas. Estaba desesperada, Navonido. Quería arrancarle la cabeza a esa con mis propias manos, pero ni para eso tenía fuerza. Solo quería a nuestro hijo de vuelta. ¿Pero estás segura que no fue una travesura más de nuestro tesoro? No, claro que no. Cuando apareció, él estaba muy asustado. Navonido, la mastuose le apareció a nuestro hijo. Ay, mi amor. Bel Sassar tiene una mente muy fértil, como todo niño. Y pudo haberlo imaginado. ¡Ey! No inventé nada. Desperté en la noche y vi al demonio. ¿Y cómo era? No pude verla bien porque desapareció. Todos estábamos muy asustados, señor. No, y hay más, Navonido. El mismo día, la estatua de Pazuzu que estaba en el cuarto de mis padres apareció rota y cubierta por un velo. ¿Estaba rota? Ajá. Entonces, ¿necesito un amuleto? Guarde uno para ti. Quiero a mis dos amores muy bien protegidos. Que los dioses nos conserven siempre así, juntitos. ¿Qué les pasa? ¿Vamos a jugar? Fueron días difíciles. Nitocris sigue buscando maneras de descontrolarme. No es posible. Después de que mis padres la llamaron por esa práctica seria, pensé que se tranquilizaría. Para nada. Apareció un ave muerto en la cama de tu hermana. Y ella me acusó de haberlo hecho por venganza. Nitocris no tiene límites. Pero después de las manifestaciones de la Mashtu, vimos que era en serio. Cuando Belsasar desapareció, ella estaba desconcertada. Hasta sentí pena por ella. Todos estaban muy asustados aquí en el palacio. Mi amor. Siento mucho que hayas pasado por esa mi ausencia. Tenía ganas de irme. Suplicarte que nos fuéramos a vivir a la tierra de mis padres. Pero después, tu madre me tranquilizó. Y pude volver a entrar en razón. Bueno, ahora estoy aquí. Y nada nos va a alegar. Te lo prometo. Con permiso. Los interrumpo. De ninguna manera, mi amigo. Estaba ansioso por verte. Me disculpo por interrumpir el reencuentro de la pareja. No hay por qué, rey de Judá. Tú eres un gran amigo. Y siempre serás bienvenido. En los corredores está la noticia de que una leona te atacó. Estaba preocupado. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Estaba seguro que era el fin. La fiera. Estaba muy cerca. A punto de abalanzarse. Solo de pensarlo me angustio. Pero fuiste salvado. Y estás entero por lo que veo. Sí. Esta vez no crucé los nueve portales. Una flecha certera. Me salvó. Por increíble que parezca la flecha era de Nemusaradan. No fui yo quien libró a ese inútil de la leona. Jamás lo haría. Estaba ansioso por ver a ese vil ser devorado. Lo que te llevaría más fácil al poder. Ya que Belsasar aún es un niño. Existe esa posibilidad. Además del placer personal de ver al príncipe en pedazos. Pero entonces, ¿quién lo ayudó? Es un misterio. Alguien le dio a la leona con precisión. Te aseguro que no es un simple arquero. Simplemente desapareció. Pero, ¿por qué un hombre salvaría la vida al príncipe y no clamaría para sí tal hecho? Tendría el aprecio total del rey para siempre. A falta del héroe verdadero, el agraciado soy yo. Deja que yo también te envuelva en gracias. Duerme conmigo esta noche. No, esta noche no es posible. Tengo la poción del sueño preparada en mi habitación. No prefieres estar en mi lecho y contarme tu viaje con detalle. Samu, esta noche es muy peligroso. Acabo de llegar. Mi cuerpo arde en deseo, Nebusar Adán. Estoy más hambriento que las leonas que enfrentaste. Apaga ese fuego. Pídele a los dioses paciencia. Mañana seré tuyo. Hola. Sí, los tejidos son bonitos, pero aún no están a la altura de la reina de Judá. Entiendo. Tal vez... Tal vez este. Son hechos con hilos de oro. ¿Qué piensa? Qué lindo, Dalila. Edisa, tu concepto de belleza es muy diferente al mío. Por favor, no des opiniones de aquello que no está a tu alcance. Este tejido es mucho mejor que los otros, pero aún no es el tejido para mí. Me parece tan extraño ver este harén tan vacío. Las mujeres fueron a recibir a la comitiva que volvió de la cacería de leones. Con permiso, señora. Mensaje para la reina. Espero que no sea ninguna tragedia viniendo de Jerusalén. Sé bien que no quedó nada más de esa ciudad. Léemelo, Ebede, por favor. Es un mensaje del rey de Tiro, señora. ¿Y qué es lo que dice? Habla ya. ¿Qué crees, Ebede? ¿Qué está escrito ahí? El rey manifiesta el deseo de casar a su hija, la princesa Yasha, con su hijo, el príncipe Joaquín. Lo sabía, lo sabía. Mi hijo se va a casar con una princesa. Gracias, Ishtar, Marduk, Dios. Sea quien quiera que sea. Mi hijo se va a casar con una princesa. Menos mal que llegaron. ¿Tanto me extrañaste? No sabía que teníamos visitas. No es realmente una visita. Hurzabum es un amigo padre. Él necesita ayuda. Es el flautista que tocó en el Chabot. Ella acompañó a Rebeca en esa linda canción. Sí. ¿Qué sucedió? Él le hizo un favor inestimable a Daniel. Y su vida corre peligro por eso. Hurzabum ayudó a dos señoritas de nuestro pueblo, padre. Ellas fueron abandonadas para morir por el capataz. Y nadie sabía dónde estaban. El gobernador me pidió ayuda. Y pude descubrirlo. Solo que ahora aquel que lo hizo va a querer vengarse porque lo delaté. Entiendo. No quiero molestar. Solo necesito abrigo. Hasta que la luna esté en lo alto y me reúna con mi madre. Para saber si puedo regresar a salvo. Por favor, padre. Deje que se quede. Claro. Claro que puede quedarse. Imagínate si le voy a negar abrigo a alguien que arriesgó su propia vida para defender a otra persona. Y Lana, mi amor, yo creo que tenemos lugar en la mesa para alguien más. Ah, solo ponemos un lugar más. Y le pedimos al abuelo que sea moderado con su apetito. Soy injustamente tratado en esta casa. ¿Te das cuenta? Entonces, muchacho, cuéntanos cómo fue que pasó eso. Pongan la mesa y vamos a preparar la comicha y madre. ¿Por qué tarda tanto? Es un asunto de vida o muerte. Sepan que soy amiga de la reina de Judá. Me insisten en ignorarme. El gobernador sabe enterar. Sí. Yo tengo mis contactos con el gran Baltasar. Si no fuera por sus peticiones para mi hijo, no estaría aquí ahora. Ustedes van a seguir tratándome como si fuera limosnera. Exijo hablar con Ariok inmediatamente. Aquí estoy, Shaq Shaq. Déjenla pasar. Gracias. Pensé que no te llamaría. Estaba a punto de ir a dormir. Viajamos una gran distancia durmiendo en tiendas. Y ahí iba a descansar. No vendría si no fuera urgente. ¿De qué se trata? Estoy desesperada, Ariok. Busqué la respuesta en el aceite. Y los dioses me dijeron que tú me podrías ayudar. ¿Quieres decir que el aceite te mandó hasta aquí? No importa quién me mandó aquí. Tú dijiste que me protegerías a mí y a mi hijo. ¿Algún problema con Kuzabu? Le hice un favor al gobernador Baltasar. Y ahora está siendo amenazado. ¿Un favor al gobernador? Él tomó las esclavas fugitivas sin mi autorización, soberano. ¿Cree que por ser gobernador no le debe explicaciones a nadie? Comprendo tu indignación. Hablaré con él. En cuanto el rey se aleja del palacio, Baltasar se considera todopoderoso. Como si no bastara, puso a su dios por encima de nuestros dioses. Luis, pídele al gobernador que venga a mi presencia inmediatamente. Ay, estoy tan feliz y agradecida. Y yo por volver a tus brazos. Sí. Y por salvar la vida de mi hermano. Sí, claro. Pero no vamos a hablar de Bill ahora. No lo haremos. Solo nosotros dos existimos en este mundo. Aquí, dentro de esta habitación. Aquí está lo que pido. ¿Qué pasa, Daris? Este ritual, ¿usted está segura? ¿No debo usar mi relación con los dioses para calmar momentáneamente mi sed de venganza? Sacerdotisa, usted expulsó a la mastú del palacio. No teme a traer la atención indeseada de otros seres malignos. Es justamente lo que quiero. Sacerdotisa, convocar semejante maldad le va a hacer daño. No teme por sí misma. Tal vez sería mejor... ¡Shh! Silencio. No quiero escuchar más tu voz. Gran Eresquigan. Reina de la entrega. No la busco a cambio del amor o bondad. Viene a pedir su malicia. Convoca a los entes sombríos y conduzcalos a todos al lecho de Nebuzaradán y su despreciable esposa. Ataxalos. Manual de la entrega. Respons coff기를 al final. No sé. Qu templates. ¿Qué pasa? Hay un animal ahí. ¿Dónde? Desapareció. Estoy seguro que lo vi ahí. Debe ser la tensión por haber pasado noches en alerta a causa de los leones. ¿Será? No hicieras aquí. Solo tu esposa y todo mi amor. Que la noche del jefe de la Guardia Real esté repleta de horrores. Ya que despreció mi compañía. Tú eres mío. Solo mío. ¿Qué está pasando, Neuzaradán? ¿En verdad lo hiciste? ¿Trajiste a las dos a mi palacio en mi ausencia sin el conocimiento deberoso? Sí, lo hice. Tuve motivos para actuar así. Ellas estaban muy... Además, rechazaste la ayuda de la sacerdotisa y de los dioses babilonios. ¿Puedo explicarlo, señor? Vuelve a las esclavas ahora. Me volteé, señora. Va a acalmarla. Shai, nunca me había levantado la mano. Él... Él se descontroló. Si usted no lo hubiera impedido, él podría haberla matado. No exagere, Estelita. ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza, señora! Ustedes siempre discutiendo sin entenderse. Pero la culpa es de Tamir, que siempre está con los ojos pegados en mi tienda, como si pudiera ver algo. Eres tú quien se la pasa oyendo lo que hago con mis clientes, como si escucharas algo. ¿Qué pasó? ¿Madre? ¡Madre! ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Háblase, Elfa! ¿Qué le pasó a mi madre? El señor Shaim se descontroló y golpeó a la señora Elja. ¿Qué? ¡Obarve! ¡Miserable! ¡Miserable! Esto no se va a quedar así. Júlsevón. Puedo hablar con el gobernador para que te protejan. No me cuesta nada. Daniel es un hombre bueno y justo. Él no permitirá que nada te pase. No sé cómo agradecer todo lo que ustedes están haciendo por mí. Solamente de estar aquí así, dando molestias, incomodando. No es ninguna molestia. En donde comen siete, comen ocho. Usted se equivoca, padre. ¿En serio? Sí. El abuelo vale por tres. No te dije que se la pasan siempre haciendo bromas a conmigo. Come. Nunca he tenido una comida así. ¿Así cómo? Con una familia. Abuelo, padres, hermanos. Una familia maravillosa. Soy huérfana y fui acogida por todos ellos. Siempre fuimos, mi madre y yo, solos. Pero ella hizo todo lo que pudo y lo sigue haciendo. ¿Tu madre trabaja? ¿En qué? Es adivina. Yo sé lo que los hebreos piensan de eso. Pero les garantizo que ella es una persona maravillosa. La señora Shaq-Shaq. Yo la amo mucho. La señora, por segundo, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Ni mucho menos para considerar a las personas malas solo porque creen en cosas en las cuales no creemos. Nuestro empeño solo es llevar las palabras de nuestro Dios a todos los que quieran escucharlas. Pero nadie cree en algo por obligación. La fe solo funciona. Si es sincera. Si lo conocieras, Juzabú, te darías cuenta de que no necesitas de nada más. Son incontables los ejemplos de personas que después de años recorriendo otro camino, fueron felices abriendo sus corazones a Dios. Si un día quieres conocerlo, ten la seguridad de que te recibirá con los brazos abiertos. ¿No escuchaste lo que dije? No tuve la menor intención de apropiarme de lo que no me pertenece. Mi intención solo fue salvarle la vida a dos personas inocentes. Dos esclavas. Si Veroso decide que deben morir, que mueran. Él las trajo sin mi autorización. Es una falta de respeto, un robo. El capataz les infringió un castigo cruel que resultaría en una muerte terrible. Actúe en función de la urgencia necesaria. Si estuviera presente en ese momento, habría hablado antes con usted. Creo que nunca he dado motivos para que dudara de mi buena fe en el soberano. Lo peor fue despreciar a nuestros dioses, como dijo la sacerdotisa. Este conocimiento general en el palacio, que el dios de los hebreos exige fidelidad. El soberano... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!